Bueno, vamos a continuar con esta conversación. Ven, Alex. A Juanma. Mira, a ver, lo primero que quiero decirles es que no creo que sea la única persona que esté dispuesta a pagar dinero para encontrar a Larry Ramos, que definitivamente hay muchas personas detrás de él. Quiero felicitarte, Alex, porque además ha sido justamente gracias a dos violaciones a la libertad condicional que tenía Larry Ramos que el FBI ha logrado justamente emitir esa orden de captura. La primera, pues obviamente la investigación que tú hiciste con Norland, que lo demandó por extorsión. Y la otra violación a la libertad condicional fue cuando nuestro equipo paparazzi lo encontró justamente en un aeropuerto. Él tenía prohibido acercarse a aeropuertos. Ahora bien, tenemos que dar el lado de Ninel Conde, y eso es muy importante. Me he comunicado con el equipo de Ninel Conde, y lo primero que pregunté es el hecho de que ella haya contratado un abogado en Texas, ¿qué significa? Que se está protegiendo en caso de que la involucren, en este caso, como cómplice. Y me contestaron, en absoluto es por estar involucrada. Es pura y exclusivamente para prevenir las difamaciones que están manejando públicamente, como toda esa tontería de ayer que la corrieron del departamento y que el FBI la está interrogando. Y le pregunto, también dicen que Larry huyó con la ayuda de grupos criminales del norte de México, con quien los habría contactado supuestamente Ninel. Y me dicen que la relación, que eso es absolutamente falso, que hay una persona en México que está regando esta información con la única intención de hacer leña del árbol caído. Eso es lo que me dicen. Eso sabemos. Lo que sí que te puedo asegurar, yo que tengo contacto directo con la gente de la investigación, es que es algo que se está valorando. ¿Quién ayudó a Larry Ramos a entrar en México? No se sabe si fue un grupo criminal, efectivamente, pero alguien le tuvo que ayudar. ¿Y quién le dio ese contacto? Eso se está valorando. Con esto no quiero decir que Ninel Conda tenga algún tipo de responsabilidad. Hasta ahora no hay ninguna responsabilidad que pueda ser visible, porque ella no se está escondiendo en ningún lugar. Todo lo contrario, está preparando su gira musical. En este momento se encuentra en Milwaukee, donde hay una población latina de 160.000 personas, que sería más del 10% de la población de toda la ciudad de Milwaukee. Se está presentando ahí. Está feliz porque está haciendo realmente lo que a ella le gusta, lo que le llena. Y esperemos que muchísimos latinos puedan disfrutarla en el concierto que empieza en Milwaukee. Oye, no sé si viste en el live, amiga, ahorita que estás hablando de eso, que la pobrecita de Ninel Conde se estaba quedando así como que sin aire, y eso que ni siquiera estaba bailando. Perdóname, yo no soy muy fan de sus canciones y de ella cantando, así que yo me imagino que el show de Ninel Conde, pues, se basa más en sus movimientos de cadera y así como lo menea. Ay, cómo no. A mí me gusta. A mí me gusta. Me dicen bombón. No, no, no. Perdón, perdón. Yo sí creo, honestamente, yo sí creo que Ninel Conde tiene buena voz. El que no tenga un éxito que tú recuerdes no significa que no sea una buena artista. A mí me gusta ella en el escenario. Y contrario a lo que las personas pudieran pensar, sí, llevo muchos días hablándome con ella, no he parado mi comunicación con ella, sigo creyendo en ella. Y mira, y sigo también llamándole la atención por situaciones que le dije en el pasado, que lo dije aquí también en el mismo set de Suelta la Sopa, que reaccione un poco más y que se desvincule de la persona de la que aún sigue enamorada. Pero lo que más contento me tiene de los últimos días, después de tener el corazón roto, como ella misma me lo dijo, está enfocada en su trabajo. Está enfocada en esta gira de conciertos, de presentaciones que empieza hoy en Milwaukee, Wisconsin, y el fin de semana va a estar en, ¿cómo se llama? En Illinois. Y en este momento, yo creo que eso es lo que la tiene en este momento, un poco mirando para otro lado, enfocada en lo que tiene que estar enfocada, que es en su trabajo. Jorge, ya deja de estar moviendo. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.